La marcha de Creuton distribuye grulla y hueco. 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 Bueno, sobre el manejo del ganado gusera, vamos a hablar con Álvaro Mesa, quien ya lleva sus años precisamente trabajando esta raza. Así que en la tierra, los animales y el hombre, fin de semana, por Teleantioquia, estaremos con el ganado gusera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!